Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar ofertas adicionales que se pueden hacer en la tienda de CVS comenzando el día de hoy que es diciembre 17, pero antes de comenzar como siempre, gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like y si no se han suscrito les invito a suscribirse y presionar la campanita para que tú le informes cada vez que yo subo uno de mis vídeos. Con eso dicho, vamos a comenzar. La primera oferta es en el Gillette MAC 3 Blade Razor Plus Razor Blade Refill que están a precio regular a $11.29. Lo que pueden hacer es comprar dos por $22.58, utilizar dos cupones digitales de $3 menos en la compra de uno, lo cual lo va a bajar a $16.58. Estos productos son parte de una oferta que cuando compras dos te dan $10 de extra bucks, haciendo precio final $6.58 por los dos o $3.29 por cada uno. Siguiente oferta es en este Lumify Eye Illumination Cleansing Water and Eye Makeup Remover 3 en 1 Micellar Water de 160 ml que están a precio oferta compra uno, unos 50% descuento. Por dos de ellos según el precio en línea sería $26.98. Hay dos cupones que se están aplicando, es considerado glitch o cupón doble, uno de $9 menos en la compra de dos y otro de $4 menos en la compra de uno. Luego de ambos cupones el total va a bajar a $13.98 por los dos o $6.99 por cada uno. Siguiente oferta es en este Busy Bone Two Bone Treat with Real Meat para perros pequeños o medianos. Es la bolsa de 7 onzas que están a precio oferta compra uno, unos 50% descuento. Por dos de ellos sería $8.68. Tenemos un cupón digital de $3.00 menos en la compra de dos que va a aplicar, lo cual lo va a bajar a $5.68 centavos por los dos o $2.84 por cada uno que no me parece nada mal. Siguiente oferta es en este Kinder Milk Chocolate Ornaments de 1.58 onzas que están a compra uno, unos 50% descuento. Por dos de ellos según el precio en línea sería $4.48. Tenemos un cupón digital que expira el día de hoy, diciembre 17, que es de $6.00 menos en la compra de dos. Y eso va a bajar el subtotal a $2.48 por los dos o $1.24 por cada uno. Un buenísimo precio para este producto. Siguiente oferta es en este Clydol Professional Texture and Tones Hair Color que por dos de ellos según el precio en línea sería $13.58. Tenemos un cupón digital que expira también el día de hoy, diciembre 17, que es de $6.00 menos en la compra de dos. Utilizando ese cupón el total va a bajar a $7.58. Van a recibir $3.00 de Extra Box por comprar dos, haciendo el precio final $4.58 por los dos o $2.29 por cada uno. Siguiente oferta es en el Oral-B Scentsy Soft Two Brush Extra Soft Bristle que están a precio regular a $4.99 en línea. Lo que pueden hacer es comprar tres de ellos por $14.97. Tenemos dos cupones que se están uniendo, considerado glitch o cupón doble, uno de $5.00 menos en la compra de tres y otro de $2.00 menos en la compra de uno. Utilizando ambos cupones el total va a bajar a $7.97, pero van a recibir $5.00 de Extra Box por comprar tres productos participantes, haciendo el precio final $2.97 por los tres o $0.99 por cada uno. Siguiente oferta es en este Gold Emblem Peanut Butter Field Pretzel Nuggets de 24 onzas que están a precio de oferta $2.99 que en sí es un buenísimo precio considerando que el precio original es $8.29. Si a ustedes les llegó este cupón personalizado de $1.50 menos en la compra de uno, eso va a aplicar lo cual lo va a bajar a $1.49. Un buenísimo precio para este producto y este cupón me llegó por medio de correo electrónico, así que revisen si a ustedes les llegó. Nada mal allí. Siguiente oferta es en este CoverGirl Clean Liquid Makeup de un onza que en línea están a $7.29. Hay un cupón digital de $4.00 menos en la compra de uno que va a aplicar y aparte tenemos un cupón semanal que a todos nos llegó en la aplicación o se puede imprimir en la cajita roja. Es de $4.00 menos en la compra de uno. Ese cupón se va a reducir para hacer el producto completamente gratis. Si no quieren aprovechar la oferta de extra box sabrán que pueden agarrar un producto gratis. Siguiente oferta es de este Maybelline Color Sensational The Creams Cream Finish Lipstick Makeup que están a precio de oferta a 50% descuento, así que por uno de ellos es $4.25. Hay un cupón digital de $3.00 menos en la compra de uno que aplica para este producto y también tenemos un cupón semanal de $3.00 menos en la compra de uno. Ese cupón semanal se va a reducir haciendo el producto completamente gratis. Súper sencilla esta oferta. La siguiente oferta es de este Crest Pro Health Malt Wash Alcohol Free Clean Mint Multiprotection. Esta es la botella más pequeña de 1.2 onzas que están a precio regular a $2.19. Tenemos un cupón digital de $2.00 menos en la compra de uno que aplica para este producto, lo cual va a bajar a $0.19. Súper oferta, solamente requiere el cupón digital.